¡Hola chicas, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo estoy muy contenta de estar aquí otro día más con vosotros y os traigo un vídeo muy muy cortito que no os voy a explicar nada más de lo que es. Bueno, ya lo habréis visto por el título. Y bueno, nada más que os dejo con él, que espero que os guste. Si es así, dedito arriba. Y nos vemos en el siguiente vídeo.